Creo que voy a volver a empezar desde cero Hola holita caracolitas Bienvenidos una vez más al canal Antes de comenzar quiero deciros que si veis Esto de aquí atrás desordenadísimo O que faltan cosas y huecos y cosas No sé si se apreciará realmente Es porque bueno, tengo los libros preparados para decir Las portadas favoritas En este caso van a ser 10 portadas Y las portadas son las que tengo físicamente En mi casa, conmigo Es decir que yo conozco muchísimos libros que tienen portadas maravillosas O ediciones que son maravillosas Pero que personalmente no tengo Entonces en este caso va a ser de las que tengo en mi casa Tengo que añadir antes de empezar, perdónenme Que no voy a seguir ningún orden de preferencia Simplemente son portadas que me gustan muchísimo Excepto en el top 3 Básicamente que voy a decir las que más me gustan De mi estantería y que me vuelven loca Voy a empezar a enseñaros la portada de Memorias de Idún La Resistencia, pero no es esta portada Que estáis viendo aquí, sino que es esta portada Que al ser blanca no la apreciáis Vamos a ver si podemos apagar la luz Y la veis He apagado la que no tocaba No sé si la veis bien Pero bueno, es una portada muy sencilla Blanca, que brilla Es maravillosa Esta es una portada que desde que quité el papel Que fue básicamente cuando me compré el libro Dije, madre mía, ¿por qué? Este papel, si esto es maravilloso El problema es que para leer libros Así en tapadura que lleven el papel Yo lo quito normalmente porque se me hace muy engorroso Y el libro es bastante cochino En plan de que se ensucia muy fácilmente al ser blanco Y luego queda como un tono mucho más amarillento Del que tenía cuando es nuevo Pero bueno, es una portada que para mí es preciosa Por su sencillez Destaca por su sencillez y me encanta La siguiente portada que quiero enseñaros No es exactamente una portada del libro Sino un póster de película Y es que me compré la versión del libro Cuando sacaron la película Entonces, ¿la portada es el póster de la película? Estoy hablando de Los Miserables No sabía exactamente si quería comprarme esta versión O la versión de normal, de videólogo Que no fuera de la película Pero me parece una edición tan barata Tan maravillosa que dije Tengo que hacerme con ella En este caso estaría comentando un póster de película Pero la verdad es que Creo que la actriz que eligieron para Cosette de Niña Es una preciosidad Que es verdad que, bueno Puede ser que hayan ediciones un poquito más bonitas No he investigado sobre ello Porque tengo esta edición y me limito a ello Pero es una pasada La foto como portada Me encanta que simplemente lo pusieran en blanco Y que no se marearan en ese sentido En poner cosas decorándolo Estoy enamorada de esta chica Y de esta portada Y de este libro Luego tenemos la portada de un libro Que ya he enseñado en varias ocasiones aquí en el canal Y es Orgullo y Prejuicio Esta edición es una maravilla Me encanta esta portada Me encanta todo lo que es la edición de este libro Y es de mis favoritos En plan de contenido De edición De portada Las portadas sencillas así que son poca cosa Brillan por su sencillas Es una maravilla O sea, ¿qué más puedo decir? Y ahora tenemos la portada de Fenris el Elfo En esta edición que es así como que todo muy macabro y negro Porque hay muchas ediciones del Valle de los Lobos De la saga entera Es el único libro que tengo de esta edición Que ojalá lo estuviera todos en esta edición Y todos en la edición tapadura Y todos en todas las ediciones del mundo Pero esta portada me parece una maravilla Es cierto que las otras de los otros libros de esta edición También son una maravilla Pero como no los tengo en casa He elegido esta Porque creo que recalca bastante bien lo que es Fenris Es cierto que siempre me lo imaginé bajito Y luego cuando releí el libro dije Pero se dice perfectamente que es alto Y la verdad es que está muy sexy La ilustración es una preciosidad Es mate y lo pasas Y las cosas que brillan están maravillosamente Un tipo en relieve, no relieve Pero es algo maravilloso De verdad que me encanta esta portada No sé si la veis bien Porque la luz lo queque todo Ahora quiero enseñaros una portada Que no es que me guste muchísimo Porque es preciosa Sino que me gusta mucho Porque la vi Y dije Tengo que leer este libro Sin haber leído la sinosis ni nada Fue una portada Que directamente te engancha al libro Es como Dios mío Estoy hablando de la portada De los mundos de Tarien Que es que es una maravilla Dices Oh my gosh Y es eso Que me gusta esta portada Porque no es preciosísima Pero la ilustración es una maravilla Deja con ganas de entrar dentro del libro Y la verdad es que los detalles Son una pasada Es que no lo veis Pero la cara de este Deventor Especie de deventor Es que no leído todavía el libro Lo siento La cara es que Se aprecia Es que es como que Macabro Todo Ahora tenemos una portada Que aunque todas De esta edición de la saga Son maravillosas Me ha costado mucho elegir dos Porque sabía que iba a elegir dos Y una es la de Harry Potter y el príncipe mestizo Esta portada es una maravilla Yo la veo y digo ¿Qué habéis hecho con mi vida? De verdad que las ilustraciones De estas ediciones de Harry Potter Son una pasada Todas y cada una de ellas Son maravillosas De verdad Si podéis hacerlos con estas ediciones Hacedlo Porque son una pasada Antes de entrar en el top 3 Tengo la portada De El nombre del viento Que diréis Es una portada Bastante simple Pero para mí Es algo maravilloso Porque es como Muy parecido A la de Los mundos de Tarien Porque son portadas Que la miras Y dices Quiero entrar dentro del libro Al menos eso me pasó a mí Son portadas Que a lo mejor No están muy elaboradas O no son Una ilustración maravillosa Pero son portadas Que enseguida Te llegan a la cabeza Básicamente Y dices Quiero leer ese libro De verdad Y ahora sí Para entrar en el top 3 Voy a empezar Por la portada De uno de mis libros favoritos Esta portada Es de mis favoritas Del mundo mundial La persona que ilustró Este libro Hizo una maravilla Pero es que no solo Está la portada Sino que Como que sigue Y está todo Maravillosamente Comunicado Uy No O sea Es que está Maravilloso Esta portada Me encanta Luego hicieron otra Entafadura En plan edición especial Y la verdad No sé si es porque Viana salía con el pelo corto O qué Pero no me gustaba tanto Y es como que más oscura Esta es muy Muy verde Muy árbol La verdad es que Es de mis favoritas Mis libros favoritos Y una maravilla De portada Luego tenemos una portada Que también brilla Por su sencillez Y la verdad es que Está en mi top 3 Porque la edición Que hicieron en España Es una maravilla Desconocco sin la versión original Realmente era así Que supongo que Más o menos sí Y es la portada De la reina roja Red Queen De verdad que Océano hizo una gran maravilla Con esta edición Para mí el simple hecho De que sea tan sencilla De que no esté muy recargada Y que simplemente Te describan el libro Con la corona Con sangre Es de verdad Que una Maravilla Y además Es que es de buen ver Es como que Y ya para terminar Tenemos una portada Que es preciosísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísísís Que creo que es la única Que está bien del top 1 Forever Y es la portada de Harry Potter El prisionero de Azkaban Por favor contemplad esto Es una obra de arte No sé si la veis bien Pero si no os id a buscar O poned en Google Portadas de Harry Potter Nuevas Y os salen estas Y es de mis favoritas Porque la ilustración Está tan detallada El hecho del Patronus Así Que brilla Que parece que se vaya a salir del libro De verdad que es una maravilla y podéis hacerlos con estas ediciones la recomiendo muchísimo y yo creo que vale la pena pagar el dinero que se paga por esto para tenerlas porque son una pasada hasta aquí mi top 10 portadas favoritas de mi estantería por este 2016 son libros que he ido adquiriendo durante todos los años que llevo leyendo, déjame que te recuerde que puedes suscribirte al canal si todavía no lo has hecho espero que os haya gustado de verdad el vídeo un besito muy fuerte y hasta luego adiós Chau